Shalom, Uraha, bienvenidos, bienvenidas a nuestro estudio del Daph Yomi. Hoy, Erev Shabbat Kodesh, día 21 del mes de Adar, vamos a comenzar en buena hora y con buena señal el estudio de un nuevo tratado. Ayer tuvimos la suerte y el mérito de concluir el estudio del Tratado de Babakama, y hoy ya no estamos aquí, seguimos al pie del cañón para comenzar a estudiar el Tratado de Babakama. Es decir, Babakama dijimos que era la puerta, la puerta intermedia, seguimos hablando de daños y perjuicios. En Babakama estuvimos viendo muchos tipos de daños en los que hay un daño físico. Aquí vamos a hablar más también sobre leyes monetarias, donde no hay un daño físico, sobre los guardianes, las personas que cuidan objetos, etc. Vamos a ir descubriendo poco a poco el contenido de nuestro tratado. Vamos allá, en buena hora. Dice la Mishnah, Shnayim, Ojazim Betalit. Hay dos personas que llegan delante del Beddín, y los dos están sujetando al mismo tiempo una prenda. Zeomer, Animesatía. Uno dice, yo la encontré. Y el otro dice, Zeomer, Animesatía. Dice, no, no, yo la encontré. Uno dice, es toda mía. Y el otro dice, no, no, es toda mía. ¿Qué tienen que hacer? Zeishabah, Shennlova, Pajot, Mijetziah. Vezeishabah, Shennlova, Pajot, Mijetziah, Veyachloku. Es decir, tienen que jurar delante del Beddín. Uno va a jurar y va a decir, no tengo menos de la mitad de la prenda, es mía. No menos de la mitad de la prenda es mía. ¿Por qué no dice la mitad? Porque él está diciendo que toda es suya. Lo jura, que no menos de la mitad es suya. Y el otro jura que no menos de la mitad es suya. Y una vez que los dos juraron, dividen la prenda entre los dos. Otro caso. Zeomer, Kulasheli. Uno dice, toda la prenda es mía. Le zeomer, Kulasheli. Y el otro dice, no, no, la mitad es mía. Vamos a ver cómo se puede llegar a esa situación. El otro dice, la mitad es mía. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Jaomer, Kulasheli. Y Shabat. El que dice que todo es suya, tiene que jurar. Shenlo, Bapajot. Mishlo, Shalakim. Tiene que jurar que no tiene menos de tres cuartos de la prenda en su posesión. Y el que dice, la mitad es mía. Y Shabat. Shenlo, Bapajot. Mishlo, Shalakim. Es decir, que jure que no menos de un cuarto es suya. Una vez que los dos juraron. Entonces, ahí, el que dijo, toda es mía, toma tres partes. Y el que dijo, la mitad es mía, toma solamente una parte. Los dos estaban montados sobre un animal. O que uno estaba montado sobre el animal y el otro le iba dirigiendo al animal. Y el que dice, todo el animal es mío. Entonces, lo mismo que juren. Por lo menos la mitad es mía. Por lo menos la mitad es mía. No menos de la mitad. Es decir, ahí dividen sin necesidad de jurar. Muy bien, nos dice la Gemara. La mali le mitne. ¿Por qué necesito que me enseñe la Mishnah? Zeo mer ani mezzatía. Ve zeo mer ani mezzatía. Zeo mer kulasheli. Ve zeo mer kulasheli. Es decir, prefería como que son dos casos. Uno dice, yo lo encontré. Es un caso. El otro dice, toda es mía. Otro caso. Entonces dice, lina y el jada. Que enseñe uno solo. ¿Por qué? Entonces, responde la Gemara y dice, jada katane. En realidad, lo katub. No está escrito aquí dos argumentos. En realidad es uno solo. Zeo mer ani mezzatía ve kulasheli. Es decir, uno dice, yo juro que yo lo encontré y que toda es mía. Y el otro dice, yo juro que yo lo encontré y que toda es mía. Jura no solamente sobre un argumento. Pregunta la Gemara. Y por qué no enseñó el Taná de la Mishná. Solamente cuando dice, aní mezzatía. Yo la encontré. Veana y Adana. Y entonces yo sé, de paso, de kulasheli. Que la prenda es mía si yo la encontré. Y dice, y taná. Aní mezzatía. Si hubiese enseñado, yo me la encontré. Habamina y hubiese pensado. Mai, que él argumenta esto. Mai mezzatía. ¿Qué quiere decir que yo la encontré? ¿Qué argumento es? Reitija. Es decir, yo la vi. La vi desde lejos. Dije, eso va a ser para mí. La vi. Yo la vi primero. No, yo la cogí primero. Gaf, al Gaf, de lo Ateleyade. Y a pesar de que todavía no le llegó a sus manos. Con el simple hecho de verlo, ya lo adquiere. Vamos a ver más adelante, que hay una opinión así en la Gemara. Dice, etana. Por lo tanto, enseñó el sabio de la Mishnah. Kulasheli. Es decir, que le dice el uno al otro, toda la prenda es mía. De veriyah lo cane. Porque opina el sabio de esta Mishnah que con verlo no es suficiente para el kit. ¿Acaso era necesario de explicar diciendo que cuando dijo yo la encontré, se retira, yo la vi? Veja, amar la vina, si dijo la vina. Mas, en el mar, aquello que dice la parasha de devolver los objetos perdidos, como dice. Regenta, se lojó la verdad a tu ajiza. Y así harás a todo objeto perdido de tu compañero. Asher Tobal, que se pierda de él, um sa'atah. Y lo encontrarás para él, lo encontrarás, lo tujale y talem. Ahí no te podrás echar para atrás, ni desaparecer para no devolver. Ahora, pues la explicación de um sa'atah. Es decir, y la encontró. Cuando ya vino ese objeto perdido a sus manos. Y también, cuando ya vino el objeto perdido a su mano. Bueno, cuando ya estaba en su mano antes. Davka, ¿qué quiere decir? Avedad ajija. Dice, justamente tienes que cumplir lo que dice el versículo. Dice, el objeto perdido de tu hermano. Shehi abedad israel, que es un objeto perdido del pueblo israelí. Lo tujale y talem. Ahí no puedes mirar para el otro lado. Abal, abedad, nojri. Pero el objeto perdido de uno judío, como vimos en las páginas anteriores. Tujale y talem. Ahí puedes hacerte el loco y no devolverlo. ¿Por qué? Porque dice la Torah. Ajija, tu hermano. Ahora, responde la Gemara a otra explicación. Dice, in, efectivamente. Se entiende aquí del versículo. Cuando dice, ume, satá, la encontró. La explicación, ¿cuál es? Es decir, que ya estaba cerca de él. De ello, o de ella. Migo, sin embargo. Todavía me podría equivocar. Bedabar, Bedbaray, con mis palabras. Hatana, Lomar, Shema, Tichtov, Zo, Omer, Ani Mezatia. Bueno, el Tana, perdón, ¿qué dice? Tana, Lisha, de Alma. A ver, me salto una línea, creo. Shakatalze, Omer, Ani Mezatia. ¿Qué es lo que quiere decir la Gemara con esto? Dice, ¿cuál es la prueba de la traer a la cocinera? Dice, mi pene, ¿eh? Por causa de que, Shatana, Lishna, de Alma, Nakat. Es decir, que el sabio de la Mishnauti es el lenguaje universal. Que todo el mundo comprende. Mi dejadzele, amar, ana, ashkejit. Cuando lo vio, ¿qué dijo? Yo lo ashkejit, yo lo he visto. Narameo. Y a pesar de que no llegó hasta su lado. Verde, y ya, de Alma Cane, con el simple hecho de verlo, ya lo adquiere. Ahora, sobre el tema del pidiendo a Ben, la inauguración de la caja con respecto a un Levi. Nos dice, nos dice, vea, falgad, te lo atalidee y a pesar de que no llegó junto a él. Verde, y ya, de Alma. Es decir, es suficiente con verlo solamente. Ahora, si es así, es el chico que dijo que todo el bastón era suyo. ¿Para qué fue dicho? El Amdeno, para enseñarnos. Es decir, por sí solo no lo vais a adquirir vosotros de vuelta. Y así también fue enseñado en una veredita. En la Mishnah, perdón. Ula, Sheli. Es decir, viene la persona y dice, todo es mío. Este, esta prenda todo es mío. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Cuando, dijimos, la primera explicación cuando dijo, yo la encontré, quiere decir, yo la vi. ¿Acaso puedes decir así que, veí, machi, tamar, may mesatía, rea yatía? Que, cuando quieres decir que yo la encontré, estás diciendo, yo la vi primero. Vea, ama, rabinai, rabinai, dijo rabinai. Y así harás a toda pérdida de tu hermano, que sea pérdida, umetsatá. Y que la vas a encontrar. De ata ilide leyade mashma. ¿Qué se entiende aquí? Umetsatá. Que llegó a tus manos. Ya está en tus manos. Le responde la cámara y dice, no, efectivamente, en realidad, umetsatá. Decra. Ese umetsatá que lo encontrarás del versículo. De ata ilide leyade mashma. Es un caso en el cual ya llega el objeto a las manos de la persona. Ahora, dice, dice, kabarnat reitia. La intención de decir, yo la vi. Porque mi pene, tanah lishnah de almah. Es decir, que el sabio, lo que hace es enseñar el lenguaje de las personas. Mi dejad de lehe, amar ana ashkejit. Y en el lenguaje de las personas, En el momento en el que una persona ya lo ve. Él dice, ya encontré. Por lo tanto, Mezatía quiere decir reitia. Gaf, al Gaf de loat y alide, incluso que no llevó sus manos todavía. De reyabe alma, kane. Por el simple hecho de verlo, Ya lo adquirió. Tane, Kule, Kulasheri. Y ahí, por lo tanto, fue enseñada. Toda es mía. De reyabe alma, Lo kanele. Porque solamente verlo, por sí solo, no lo va a adquirir. Es decir, no es esa la opinión de la Mishnah. La Mishnah va en contra de la opinión de ese que dice que simplemente con verlo ya suficio. Ahora, Pregunta a la Gámara Belitne, ¿Y por qué no enseña? Kulasheri. Es decir, toda es mía. Que se entiende que es un kiñán, Una adquisición fuerte. De lo bae, Ani Mezatía. Y ya no es necesario que diga, yo lo encontré. Pero después la Gámara dice, Y Tane, Si hubiese enseñado, Kulasheri, que toda es mía, Habamina. Yo habría pensado, Ve alma, Es decir, cuando es así de manera general. En todo lugar. De Catania, porque se ha enseñado, Mezatíha. Es decir, Que gole ve efker. Como para algo que es efker, Que te lo encuentras. Entonces nos dice la Gámara, Ve alma, Kane. Y con el simple hecho de ver, Ya lo adquiere. Continúa y dice, Kulasheri. Y por lo tanto, Perdón, Ve alma, Kane. Por lo tanto, Tana enseñó, Aníme Tzatía, Vejadar Tana, Kulasheri. Y después vuelve, Yo la encontré, Y después vuelve y dice, Todas mía. De mi Mishnah, Yeterá, Ashmerinan, De reyá, Lo kane. Porque de otra enseñanza, Nosotros aprendemos, Que, El ver el objeto perdido, No lo hace que lo quieras. La Gámara Rechate dice, Y acaso así se puede decir, Que es lo que fue enseñado. Aquí es enseñado, Uno dijo, Y el otro dijo, Es decir, No puedes decir que todo es una sola frase. Es decir, Yo la encontré y es toda mía. Yo la encontré y es toda mía. No. El sabio lo enseñó de manera separada. Yo la encontré. Yo la encontré. Es toda mía. Es toda mía. Por lo tanto, Responde la camarada, De otra manera, Dice, Amar, Rav Papa, Dijo, Rav Papa, Vitema, Rav Shimi, Barashi, Y hay quienes dicen que fue Rav Shimi, Barashi, Y así le dijo, Kade. Kade es el nombre de un sabio. Dice, Resha, El principio de nuestra Mishnah, Que está escrito, Lomar, Animesatía, Y dice la persona, Yo la encontré. Y el otro dice, Yo la encontré. Uno dice la leche, Y el otro dice el sí, A la vaca. ¿De qué estamos hablando? De Mishnah. Es decir, De hecho encontrarla. Es decir, Que hay una ley, Udvarim, Y algunos objetos, Entre ellos, Mai, Mi, Hageviyah, Etam, A Mishnah, Koden. Es decir, Quién viene a sacar El dinero de esa Mishnah, De ese objeto perdido antes. De Sefa, Y al final, Mecha Jumenkar, Se está refiriendo a, Una acción comercial, Es decir, El principio de la veredita, O de la Mishnah, Está hablando de que, De objetos perdidos en general, De segunda parte, De que está hablando, De, De, De algo en particular, Es decir, De los objetos, Con los cuales, Con los cuales, Él negocia. Kutrije. Ay, Entonces, Dice, De todas formas, Necesitamos las dos enseñanzas. ¿Por qué? Dice, Si solamente, Nos hubiese enseñado, De Itana, De Mishnah, Si solamente, Nos hubiese enseñado, El tema de encontrar, El objeto perdido, Habamia, Yo que habría pensado, Be Meziah, Hu, De Ramud, De Ramud Rabanan, Shibuah Ale, Que solamente, En el caso de, En el que hay Torah, Es que los hajamim, Obligaron a hacer ese, Ese cacheo. ¿Sí? Ramud Rabanan, Shibuah Ale, Es decir, Que ahí, Lo obligaron los sabios, A jurar, De More, Re Amat, ¿Por qué? Porque él More, Él está, Renegando, Para sí mismo, Entonces, Ahí está lo que hay, Y hubiese cogido, Perdón, Mi peneshu, Morele, Atzmo, Eter, La caja, Mejabro, Él mismo se da, A sí mismo, Permiso, Para acoger a su compañero, Shomer, Que es lo que dice, Jabrai, Mi compañero, Ladmi, Dijasarbe, No está perdiendo nada, ¿Por qué? Porque es un objeto que se encontró, No era suyo, Adel, Azfis, Re Atpaleg, Bejade, Entonces, ¿Qué voy a hacer? Si no le estoy haciendo perder dinero, ¿Qué hago? Salto, Me atrapo al objeto junto con él, Y digo, También es mío, Yo lo encontré, Hashtag, Dijasarbe, De, De, Ashkeleana, Ahora, Cuando, Que se, Sha'a, Eh, Anitzarich, Letalit, Ze, Zo, Anitzarich, Le, Recajena, Y como yo ahora necesito ese talit, Esa prenda, Voy a pagar, Y me lo voy a llevar, Y el compañero, Que es lo que quiere, Y el Ej, Que vaya, Que se moleste, Que busque una prenda, Otra prenda para tomarla, ¿Por qué? Porque no se sospecha de él sobre el dinero, Vea, Eh, Tilu, ¿Qué pasó? Tiraron los hajamims sobre ellos, Este tema del juzgolamento, Para que se lo piensen, Abalme, Si a, Deleka, Le Memaraji, Pero si es un objeto perdido, En el cual no hay nada que decir, Entonces, Es malo, Porque sería que no, Sriha, Por lo tanto, Es necesario también enseñar, El tema, En primer lugar, Perdón, El tema de, El tema de, Del objeto perdido, Ahora, Eso es porque hay que enseñar el objeto perdido, El tema de la venta, Dice, Dice, Le Hede, Zuse, Mi Man, Nakat, Es decir, Que el, El vendedor, Tiene dinero, Y ahora no sabe de quién lo recibió, Y los dos están sujetando el objeto que él vendió, Entonces, Eso era con respecto a, El objeto perdido, Y si me hubieses enseñado solamente el tema, De, En la venta, La compra de venta, Es decir, ¿Por qué motivo es que, Vinieron los sabios a, Obligarle a, A pagar, Creo que estoy repitiendo lo que ya dijimos, Es decir, ¿Por qué lo obliga a jurar? Porque a fin de cuentas, Aquel que está sujetando, Aquello que está sujetando a mi compañero, Xelokedín, Lo está tomando sin, 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 Justificación, Porque, Xemoré, Eterle, Azmó, La caja, Tel se daba a sí mismo permiso para tomarlo, Y dice, Jaberín, Atán, Maot, La mujer, Mi compañero ya pagó por ello, Entonces, Yo también lo voy a coger, Ven a dame, Calla, Y yo también quiero dar dinero al comprador, Al vendedor, Y puesto que yo ahora necesito este objeto, También lo voy a sujetar, Y que mi compañero vaya y se moleste a buscar para él otro talit, Pero para un objeto que se encontró, Que no puede decir esto, Emaló, Voy a decir que no, Por lo tanto, También es necesario, Ahora pregunta la Gemara, En el caso de, La compra y venta, Que cada uno dice, Yo compré este objeto, Del vendedor, En primer lugar, Porque decretaron que juren, Y que dividan, Que vean de quién recibió el dinero, Entonces, Responde la Gemara, Y dice, Esto es necesario enseñar, Esto es necesario enseñarlo para cuando, Que recibió el dinero de los dos, Uno se lo dio en la mano, Y el otro se lo dio a la fuerza, Uno, Él, Decidió recibirlo, Y el otro se lo dio a la fuerza, Y él no sabe quién se lo dio a la fuerza, Y quién lo recibió en la mano, Explica la Gemara, Y dice, El lema, Digamos que nuestra Mishnah, De lo, Que venanas, No es como la opinión de venanas, De ahí venanas, Porque si fuese la opinión de venanas, Es el nombre de un sabio, A Amar, Que dice, En cuanto a los juramentos, En cuanto al dueño de un objeto, Que dice, Lejambani, Al tendero, Que le dice, Una persona, Tiene trabajadores, Y les va a pagar, Les dice, Bueno, Sabéis que, Mi pago, Va a ser pan, Ir al panadero, Que os dé pan, Y yo le pago al panadero, Ellos van, Llegan a la noche, Y dice, Y él va al panadero, Le dice, Oye, Ven a pasar aquí mis empleados, Cuando vengan, Dales pan, Y yo te lo, Y yo ya te lo he pagado, Dáselo, Bueno, Llegan a la noche, Y le dicen al señor, Oye, No nos has pagado, ¿Cómo que nos he pagado? Le dije al panadero, Que os dé pan, Que va al panadero, Que le dice, Oye, ¿Por qué no les has dado pan? Dice yo, Si les he dado pan, Entonces, ¿Qué? Uno dice, No me pagaste, Y el otro dice, Ya les pagué, Entonces, Ahí, Dice, ¿Qué tal? ¿Cómo tenemos que hacer? Elu, Velu, Tanto unos como otros, Vain lidesh, Vashab, Es decir, Van a venir a jurar en falso, Porque uno de ellos seguro, Que está jurando en falso, Ahí es evidente, Que uno de los dos, Está jurando en falso, Porque, O le dio el dinero, O no se lo dio, O lo recibió, O le dio el pan, O no se lo dio, O recibió el pan, O no lo recibió, Seguro que uno de los dos, Va a jurar en falso, Ahora, Pero el bendito, Tiene fuerza, De decretar, A dos personas, Que, En el que seguro, Que vaya a haber un juramento, Del falso, ¿Por qué le vas a hacer jurar, Si sabes que uno va a jurar en falso? Entonces, Afilutema, Eh, Pero la Gemara de Chávez dice, No, Afilutema, Incluso se quiere decir, Nuestra Mishnah, Puede ir también como vendanas, ¿Por qué? Porque justamente ahí, Atam, ¿Sí? Que opina vendanas, Que no se le puede hacer jurar, A los trabajadores, Ni al, Ni al panadero, ¿Por qué? Porque seguro que uno va a jurar en falso, Bien, Ajá, Pero aquí, Que los dos están sujetando el talit, Y que le memar, ¿Qué vamos a decir? Deleka, Shavuachab, No hay juramento del falso, ¿Por qué? Eh, Emur, De Talbayu, Beade Adrade, Agbe Uha, Podría decir que los dos al mismo tiempo, Atraparon el talit, Y lo levantaron, Y lo adquirieron a la vez, Puede ser que no estén jurando el falso, Por eso ahí, En ese caso, Se le dice que juren, Continúa la Gemara y dice, Lema, Madnitin, Digamos que nuestra Mishnah, Del, Del, Que no va a jurar, Como la opinión de Sumjus, De ahí que Sumjus, Porque si fuese como la opinión de Sumjus, A Amar, ¿Qué es lo que dice Sumjus? Con respecto, Al toro, Que cornea una vaca, Y el toro cornea la vaca, Y de repente vemos, Que junto a la vaca corneada, Hay un feto, Que está muerto ahí, Entonces, El toro, Corneó la vaca, Cuando todavía tenía el feto dentro, Y eso hizo que el feto muera, ¿O el feto salió antes de la vaca, Antes de ser corneada, Y murió por otros motivos, Y después del toro corneó a la vaca? Entonces, ¿Qué es lo que dice Sumjus? Mamón, Amutal, Besafek, Holkin, Me lo llevó a, Cuando tengo un dinero, Que está, Sobre una duda, Es decir, ¿Qué será? ¿Tiene que pagar, El, El, El feto, O no lo tiene que pagar? Si su toro cornea la vaca, Y por culpa de él, Perdió el feto, Tiene que pagar, Si no, Si el feto ya estaba muerto, Y el toro corneo después, No tiene que pagar, Entonces, Ese dinero de ese feto, De ese becerrito, Bien, Está en Safek, ¿Sí o no? Sumjus dice, Un dinero que está en duda, Se divide, Paga la mitad, Y sin jurar, Entonces, Pregunta la que me dice, El Amai, Entonces, ¿Qué vamos a decir? Rabanan, Digamos entonces, Como Rabanan, Como los sabios, Cheholkin, Al Sumjus, Que discuten con Sumjus, Entonces, No podemos decir así, ¿Por qué? Ha, Amre, Hamot, Simejabero, Alabaraya, ¿Qué es lo que dicen los sabios? Los sabios, En contrapartida de lo que dice Sumjus, Es, Amotimejabero, Alabaraya, El que quiere sacar dinero, De su compañero, Tiene que traer una prueba, Me debes, Mil euros, ¿Sí? ¿Quién tiene los mil euros? La otra persona, Bueno, Te tengo que demostrar, Que me debes los mil euros, Tengo que traer una prueba, Bien, Entonces, Ese, Ese, Talit es mío, Ok, Tráeme una prueba, Porque ahora está en mi poder, Mientras está en mi poder, Si quieres sacarlo de mi poder, Tienes que traer una prueba, Amotimejabero, Alabaraya, Entonces, La que más rechaza, Dice, Hay, May, ¿Sí? ¿Cuál es, ¿Cuál es la pregunta? Y a Marta Mishlamas, Si me quieres decir Rabanán, Que no es la Mishlamas, Como los sabios, Entonces, Entonces, Y a Marta Mishlamas, Rabanán, Atam, En cuanto al toro, Que cornea la vaca, Delotav setarbayu, Que no están sujetando a los dos, Es decir, Los dos no están sujetando al feto muerto, Ahí, Ambrú Rabanán, Amotimejabero, Alabaraya, Ahí es donde dicen a los sabios, Que el que quiere sacar a su compañero, Tiene que traer una prueba, Porque los dos no tienen una jazaká sobre el objeto, Ajá, De talbayu tafse, Pero aquí en nuestra Mishlamas, Que los dos están sujetando el talit, Y los dos tienen jazaká sobre el talit, Pálguele, Discuten con Sumjus, Y, Perdón, Y hay que dividir el talit, A través de que es de una shavua, De un juramento, Entonces dice él, Y a Marta, Y si me dijeses que Sumjus, Que nuestra Mishlamas va como Sumjus, Ashtah, Umah hatam, Es decir, Con respecto al toro que corneó la vaca, Delotarse Tarbayu, Que no lo están sujetando los dos, Jolquín, Beloshavua, Ahí opina Sumjus, Que se divide el dinero sin necesidad de jurar, Ajá, De Tarbayu tafsele, Pero aquí que los dos están sujetando el talit, Loco, Sumjus, Porque aquello que dijo Sumjus, Que el dinero que está sobre una duda, Se divide sin juramento, Solamente es cuando, Cuando, Mahlif, Para, Behamor, Cuando intercambia una vaca por un toro, Porque, Shema, Be Shema, Es decir, Porque en los dos casos, Se considera que es Shema, A lo mejor, El dueño de la vaca, Dice, A lo mejor, Aliedene Gijat, Apará, A lo mejor, Por medio del corneo, Del toro, Es que mi vaca abortó, Y entonces tienes que pagar por ella, Y el dueño del toro, Que es lo que dice, A lo mejor, Abortó primero la vaca, Y después mi toro corneo, Por lo tanto, No tiene por qué jurar, ¿Por qué? Porque, No sabemos con seguridad, ¿Sí? Cuál de los dos argumentos es correcto, Y entonces no les podemos hacer jurar, Abala, Bari, U Bari, Pero si son argumentos que son Bari, U Bari, Bari es, Estoy seguro, Que esto es así, Y el otro dice, Estoy seguro de que esto es así, ¿Sí? Ya vimos esto de Shema y Bari, En el, En el, En Babacama, Yo estoy seguro, Y el otro dice a lo mejor, Entonces, Si es Bari, U Bari, Entonces, En ese caso, Lo Amat, Ahí no dice Sumjus, Que dividan, Sin juramento, Muy bien, Ule, Rabá, Barrabuna, De Amar, Ah, Y entonces, Para Rabá, Barrabuna, El hijo de Rabuna, Que dice, Que aquello, Que dijo Sumjus, Amar Sumjus, Que ese dinero que está, En duda, Hay que dividirlo, Sin juramento, A Filu, Bari, Bari, Él dice, Rabá, Dice que incluso si es Bari, Bari, Seguro y seguro, Magica, ¿Qué es lo que yo podría haber dicho? Según ese punto de vista, A Filu Tema, Incluso si quiere decir Sumjus, Que es la opinión de Sumjus, Perdón, Magica, Le Bemad, También, Según ese punto de vista, Podríamos explicar, Nuestra Mishnah como Sumjus, Entonces, ¿Qué responde la Gemara? A Filu Tema Sumjus, Incluso si quiere decir, Que la Mishnah es como Sumjus, ¿Por qué? Y, Amar Sumjus, Aquello que dijo Sumjus, Sobre una duda, Que se divide sin, Juramento, Es únicamente, Ajá de Ica, De Dara, De Mamona, Es un lugar donde hay, Donde hay una pérdida económica, Como por ejemplo, El toro que coronó la vaca, Que si obligamos al dueño del toro a pagar, Sobre el bebé, Entonces, Incluso si él no está obligado, Él está perdiendo dinero, De manera gratuita, Entonces ahí, Es suficiente para nosotros, Que su juicio sea, Que se divide, Y los dos pierden dinero, A Balajá, Pero aquí, De Lekat, De Rara, De Mamona, Ahí donde no hay una pérdida económica, Como los dos que están sujetando el talit, ¿Por qué? Porque incluso, Cuando encontró el talit, Cuando le quites el talit, Al que realmente es su dueño, Él no tiene una pérdida completa, ¿Por qué? Porque él solamente lo acaba de encontrar, No lo pagó por ello, Entonces ahí, Entonces la Gemara del Chafi dice, ¿Ve lo? ¿Ve lo Calva Homeru? ¿Y acaso esto no es un razonamiento de Calva Homer? Dice, Si en ese caso, Donde hay una pérdida económica, Para uno de los, De las personas, Y que hay una pérdida económica, Para la otra persona, Decía ahí, En ese caso, Y además, En el toro que correa la vaca, O que todo el dinero, Del bebé, Pertenece al dueño del toro, A lo mejor es que la vaca, Abortó antes de que la corneen, Y ahí vamos a decir, Que todo es de él, Entonces, Amar Sumjus, Entonces ahí, Afal Piquen, A pesar de ello, Dice Sumjus, Mamona Mutal Besafec, Holkin, El dinero que está, Basado en una duda, Se divide, Velo Chevoa, Sin jurar, Pero ajá, Aquí en nuestra Mishnah, Que los dos están sujetando el talit, Deleka Drara de Mamona, Donde no hay una pérdida económica, De ninguno de los dos, De Ika Lememar, De Arbayuhi, Que se podría decir, Que el talit, Es de los dos, Porque los levantaron a la vez, Loco Chequen, No con mucha más razón, Que va a decir Sumjus, Que lo dividan sin juramento, Y si es así, Nusha Mishnah, Que obliga a jurar, Entonces, No es como Sumjus, Responde la Gamara y dice, Afilutema, Incluso si quieres decir, Sumjus, Puedes decir, Que es para, Como Sumjus, Seguazo, Es de juramento, Mithrabanani, Es un juramento de Rabanán, Que de Rabi Yohanan, Como lo que dijo Rabi Yohanan, Y además Rabi Yohanan, Pues dijo Rabi Yohanan, Shavuazo, Este juramento que decretaron, Los Jajamim, Perdón, Shavuazo, Este juramento, Takanat Jajamimi, Es un decreto de los sabios, Para que, Que de, Shelo, Yeheko, Lejad, Dejad, Oleh, ¿Pretokeh? Para que, Para que no todo el mundo vaya, Y empiece a coger, Las, Las, Las prendas de los demás, Y decir, Ah, Es mío, Es mío, Y entonces, Ahora tienen que decir, Si no hubiese que jurar, Divide, 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 Estaría todo bien, ¿Sabes qué? Agarro la prenda, Digo, Es mía, Es mía, ¿Cómo va a ser tuya? Es mía, Bueno, Vamos al Bedín, Si no hiciesen que jurasen, Todo el mundo haría eso, Irían al Bedín, Y se llevarían la mitad, Ahora, Si hay que jurar, Sabiendo que es mentira, Entonces la gente, Se va a retener, Y entonces no va a ir, A hacer esta cosa, Hasta aquí llegamos, En este primer Dab, De Masejet, Baba Metzia, Que tengamos, Un excelente día, Y Shabbat, Shalom, Umeborach, Yizbu, Veimsu.